El segundo bloque con un segmento bien basquetbolero y con data fresquita, Mati. Sí, porque recién acaba de terminar el partido de Quilmes en esta Liga Argentina de Básquetbol porque Peñarol ganó un partido muy importante con Atenas de Córdoba por un solo punto el pasado sábado y porque se confirmó el peor de los diagnósticos, otra vez se volvió a lesionar Pato Garino en los ligamentos. Sí, una mala noticia para el Mar Platense. Este es el resumen del deporte de la pelota naranja. Un triunfazo cervecero, un triunfazo del tricolor. El equipo de Manuel Helpi se impuso por primera vez en la ruta, primera victoria jugando como visitante. En esta temporada de la Liga Argentina de Básquetbol fue 72 a 68 ante Villamitre y con un gollo S. Berry tirándole toda la experiencia en la cancha al cuadro bayense porque anotó un doble doble con 12 unidades y tomando 11 rebotes. El triunfo de un Quilmes que durante el segundo cuarto la pasó mal, parecía que Villamitre dominaba el destino del juego. En realidad en el primer cuarto también con un parcial favorable al conjunto dueño de casa en el Osvaldo Casanova, incluso con diferencia de doble dígito. Pero se fue recuperando Quilmes hasta que en el tercer cuarto, como decíamos, tomó la delantera y también con la producción de Raúl Peroroso, 21 puntos, su goleador y los 19 de Jeffrey Merchant terminó quedándose con el triunfo 72 a 68. Peñarol se hace fuerte en el polideportivo en la Liga Nacional, otra vez jugando en la Feliz en el Islas Malvinas de Mar del Plata. Ganó, decimos otra vez, porque venía de vencer argentino de Junín, porque también en el debut le ganó hispanoamericano y ahora se cargó al gran Atenas, grande por historia. El presente es un poco irregular del griego cordobés, pero igual le hizo partido al Milrayitas, 93 a 92, batallas épicas en la historia tienen estos dos clubes del básquetbol nacional. Entre los goleadores del conjunto Milrayitas se destacó otra vez Devin Thomas, 26 puntos, 12 rebotes de los extranjeros iniciales con Belardo, los que quedan con vida en el plantel, cortados Johnson y Jackson. Bueno, el reemplazante de uno de estos dos, el nuevo foráneo que tiene Peñarol hace un par de semanas, un par de días. En realidad es Matthew Schock, que anotó 16 puntos, acompañó muy bien al otro jugador estadounidense. Y la bandera del equipo es Patricio Tavares, el capitán con 18, también sumando para la escuadra de Gabriel Picato. En Atenas los recursos pasan por sus divisiones formativas y sus jugadores jóvenes. Mateo Chiarini fue goleador con 26, 21 para Franco Baraj el base. También Horace Spencer, el extranjero, se destacó con 22 puntos, pero no alcanzó para el griego cordobés. El triunfo de Peñarol, 93 a 92. Después, como decíamos, de ganarle al argentino, dos triunfos consecutivos jugando como local tras una gira fallida con derrotas claras ante Comunicaciones y Estudiantes de Concordia. En casa es otro panorama para Peñarol, le agradecemos las imágenes. El resumen, a falta técnica en YouTube, lo pueden encontrar a los colegas basquetboleros. Y una dura noticia para Patricio Garino, mala también para el básquetbol nacional y los marplatenses por ser obviamente de la misma ciudad, el exjugador de Unión. Rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, una lesión que obviamente requiere una intervención quirúrgica y varios meses de recuperación. Se han acortado los tiempos con el avance de la medicina y seguramente llegue a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en otro momento, en otra época. Quizás sería difícil recuperarse para julio y agosto cuando se desarrollen las Olimpiadas en Japón. Pero bueno, lo importante también es el respeto que se ganó y el cariño Patu Garino en Basconia. Salieron con una pancarta a sus compañeros en el partido de hoy, que ganó 85-74 el equipo de victoria ante Valencia con 4 puntos de Luka Bildosa. Lo cierto es que Garino sufrió una grave lesión. Le deseamos una pronta recuperación, por supuesto, clave en la selección mayor masculina. También referente del básquetbol marplatense y del deporte local. Y quien debe estar contento por su unión, que ganó por el torneo federal el pasado viernes en cancha de presidente de Erqui, es puntero de la división bonaerense en el torneo federal. Fuerza, Pato. Y como lo prometimos, vamos a hablar de tecnología en el deporte. Un informe especial con dos protagonistas que analizan videos y se destacan en la disciplina aquí en la ciudad de Mar del Plata. Sí, en el deporte estamos rodeados permanentemente de tecnología. Esto avanza y los entrenadores y los profesionales lo utilizan para sacar el máximo rendimiento. En este caso, el análisis estadístico de videos para poder optimizar resultados. Sí, nos vamos a enfocar en dos personas que trabajan, como decíamos, aquí en nuestra ciudad. Pero para construir el informe consultamos a algunos especialistas de la ciudad de Buenos Aires. En realidad, especialistas del país. Porque hablamos con el analista de videos de la asociación de tenis, de la selección de tenis que participa en Copa Davis. También con Maxi Segerman, que trabaja con el básquetbol. Incluso estuvo en el Mundial de China en el cuerpo técnico de Beja Hernández. Él, por caso, nos comentaba cómo se trabaja en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, España tuvo una delegación llena de personas en el último Mundial de Básquetbol porque cinco estaban abocados a la tecnología. Decididamente a analizar datos de cada uno de los partidos. Hablando de España, el informe empieza con la declaración de Francisco González, que es el analista de video del Sevilla Football Club, uno de los equipos que más rédito ha sacado económico en cuanto a los fichajes. Para fichar tiene un secretario técnico que se llama Monchi, especialista, que mira básicamente el Big Data, ¿no? Los datos que arroja la tecnología en cada jugador que quiere comprar o vender. Bueno, él empieza el informe y lo continuamos con la aplicación en la ciudad de Mar del Plata. El Big Data estaba aquí fundamentalmente para dos cosas. Uno, para el ahorro de tiempo en los procesos, para que ese profesional que le pago para entrenar esté entrenando. Y la segunda opción para la que está el Big Data es para optimizar al máximo el error en la toma de decisiones. En el fútbol llega el IoT, que son las cámaras de monitorización, los sistemas GPS de los jugadores, que generan millones de datos, multiplicado por todos los partidos, multiplicado por todos los entrenamientos, multiplicado por todas las ligas. Solamente con eso nos estamos empezando a acercar ya a los petabytes de datos. Por eso se puede considerar Big Data, obviamente. La tecnología llegó al mundo para quedarse y marcar una era en la historia. El deporte, uno de los entretenimientos y una de las economías más importantes en la actualidad, ya convive decididamente con sus beneficios. En el más alto nivel es imprescindible el Big Data y los análisis que brinda la tecnología adaptada. Desde Mar del Plata se empieza a trabajar para subir la vara y no dejar detalle librado al azar. Dos especialistas nos cuentan de qué se trata. ¿Cuál es el videoanálisis? ¿Cuál es el videoanálisis? Mirá, lo primero que yo busco es tratar de encontrar patrones del equipo contrario. Eso cuando hago un análisis de hockey. Puedes buscar patrones ya sea individuales de jugadoras contrarias. Puedes buscar patrones de juego, sistemas que utilizan, corner cortos que utilizan, formas de defender, formas de atacar. Porque la realidad en lo que es el videoanálisis vos podés analizar todo. El tema es encontrar las cosas que te sirven y que te den resultado para poder cambiar o entrenamientos o partidos. ¿Cómo es el método para llegar a esos resultados que te sirven? Y tenés que empezar a armar ciertas estadísticas y ciertos números que a vos te den alarmas o que esos números manifiesten cómo juega tu equipo. Son muchos años de mirar videos como para poder sacar lo mejor de cada uno. ¿Qué software es el que estás utilizando actualmente y cómo se trabaja? Bien, el software actual es un software de alto rendimiento que es SportCode Elite Review. Hay una empresa que es la dueña de las tres licencias que posee Mar del Plata Club, que es iCoda, que sería el programa que yo uso para codificar en vivo. Esta es la plantilla que utilizamos cada vez que juega Mar del Plata Club. Yo hago esto en vivo, esto genera un archivo que después viene a este programa que es SportCode Elite Review, que sería un upgrade bastante importante a lo que era Game Breaker. Este es un programa que usa el Real Madrid, Barcelona, River, River de Argentina, usa este software con esto y estas plataformas. Entonces, lo importante es que se codifica con iCoda, se analiza y se corrige con SportCode y se comparte en la plataforma HADL, que es lo que están viendo acá. Estas líneas de tiempo que ustedes ven acá es el resultado de este trabajo. Entonces, yo lo corrijo y lo analizo acá en SportCode y después yo ya lo subo para que ellos, cada uno, puedan elegir, como si la cámara puede mostrar, si quiere ver el ataque, si quiere ver los quiebres, si quiere ver el try. Y esto los jugadores lo ven en celulares, en tablets, en iPads, en la plataforma móvil. Está muy allornado a la tecnología móvil de hoy en día. Generalmente se detecta para darle la charla a las chicas. También nosotros lo usamos para analizarlos nosotros mismos. Decir, bueno, estas cosas que hacemos están bien, estas cosas están mal, podríamos mejorar algunas cosas. Y bueno, tratar de sacar situaciones de juego para transformarlas en ejercitaciones más reales en lo que son los entrenamientos. Y que las chicas no se encuentren con situaciones, es decir, que en el partido se encuentren con las situaciones más parecidas de las que estuvieron entrenando. Yo creo que lo que más sirve esto, en mi experiencia con el Head Coach y con los jugadores, es para corregir errores de concepto. Cuando en la cancha ellos cometen algún error conceptual no individual, que hagan un no-con o que erren un tackle, porque eso se puede corregir a nivel persona. Pero si hay un error de concepto del sistema, eso es muy importante corregirlo y se hace generalmente en vivo. Bueno, cuando yo soy analista, lo que mi función, por ejemplo, en Las Leonas es tener toda la información a los entrenadores, tratar de descubrir algunas cositas del juego que le puedan ayudar, es decir, potenciar el trabajo de ellos. Nosotros estamos en un lugar donde ellos tienen que tener todo lo que necesitan, hablar con ellos para ver qué es lo que necesitan y ver si le podemos aportar alguna otra cosita extra que nosotros vamos viendo a medida que vamos editando los videos. Yo soy un hombre de infantiles, yo creo que un club de rugby amateur lo que tiene que hacer es apoyar al rugby infantil e involucrarse con todos los recursos posibles porque esto es el resultado del rugby infantil. Para mí es eso fundamental. Yo soy, ante todo, un entrenador de infantiles. Mar del Plata Club llega a una cosa histórica para el rugby de Mar del Plata porque tiene muy buenos jugadores y porque tiene un staff que ha estado a la altura de esos jugadores. Eso es lo fundamental. Vos podés tener toda esta tecnología y no tenés buenos jugadores y no tenés un staff capacitado y no vas a ningún lado. En definitiva, lo terminan definiendo los jugadores. Siempre, esa es la realidad. Las jugadoras terminan siendo lo más importante porque vos, por más análisis, si no lo podés aplicar en el campo, es igual que la técnica individual. Vos podés tener un millón de tácticas y estrategias, pero si tu técnica individual no te permite realizarlo, siempre vuelve todo al principio. Entonces, no sé si es una gran ventaja porque todos analizan partidos, cada uno lo hace a su manera. Las imágenes son brutales. Las imágenes son brutales. No hay con qué darle a las imágenes. Y yo creo que eso es lo fundamental. Y esto no es ningún trabajo de magia, ni de ocultismo, ni nada de eso. Esto es un elemento que ayuda a grandes jugadores y a un staff técnico que está muy capacitado. No todos analizan igual. Y eso es lo valedero. Así que no sé si es una ventaja. Siempre terminan definiendo las jugadoras. Yankunas puede ganar por Argentina aquí. Yankunas, en el círculo. Y lo hace justo. Es un fin de brilhante de Julieta Yankunas. Y Argentina hacen cuatro ganas de cuatro. Se adelantó el carnaval en Río de Janeiro y esta es la imagen del día. Impactante las calles de Río de Janeiro. Millones de hinchas se acercaron a recibir al Mengao. El equipo de Jesús se consagró campeón de la Copa Libertadores de América. Y al otro día, hoy, se consagró campeón del Brasil, Herao. Felicitaciones a la gente de Flamengo. Más de 40 millones de almas festejan el triunfo un fin de semana que no van a olvidar. Recuerden seguirnos por las redes sociales. Mati, hemos llegado al final. Recuerden que estará Juan Daldos Sivio este lunes a las 21 a 10. Concentralo un partido muy, muy importante. Y que volvió Diego otra vez a la cancha. Sí, rival directo para el tiburón, el conjunto Canalla. Nosotros nos reencontramos dentro de una semana. Lo que va a ser el último programa de la tercera temporada de Juego Perfecto. Qué rápido pasó este año. Pasó rápido el 2019. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.